Un miembro del PRM, pedófilo, violador de una menor, el cual está preso por los hechos que se le están señalando, pero ahora también es acusado de haber atentado contra una familia y supuestamente haber mandado a quemarle la casa y los vehículos. Pero vamos a refrescar la memoria. Mi amor, ¿cuál es mi nombre tuyo? Mi nombre es Tariana Obrino. Vengo que estaría llorando. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Yo pido justicia. Este señor se llama Luis Fernández Jaquez y violó a mi hija. No fue una burra, no fue una chiva, no fue una perra. Fue una menor de 14 años que le traumatizó, que le dañó su futuro. Bandido, criminal, maldito pedófilo. Hay unos hechos que hay que investigar, como nosotros decimos, que evidentemente por la naturaleza de su enfermedad... Porque ahora todos los delincuentes, cuando van a enfrentar procesos, de una vez tienen úlcera sangrante, de una vez tienen problemas de la prótota, de una vez tienen crisis asmática, de una vez tienen problemas de hemorroides... La vaina es que se enferman. Para tratar de accidentar los procesos, vamos a ver cómo en la madrugada esta familia fue objeto ya otra vez... Porque en otras ocasiones habían sido víctimas de atentados, pero esta vez ya fue algo criminal. Esto es algo indignante, que las autoridades deben llegar hasta las últimas consecuencias... Por este señor que he señalado como el autor de la violación de una niña de 14 años, miembro del PRM, el cual estaba vinculado a las gobernaciones... Yo estoy pasando por un proceso judicial, porque una persona que abusó de mi hija, menor de edad, de 15 años... Entonces, a través de... a raíz de la situación, he estado recibiendo acoso, amenaza... Pero esta vez fue algo muy fuerte, que fue que me prendieron los vehículos en mi casa y mi casa también. Cuando tú hablas de él, ¿de quién hablas? Él se llama Luis Fernández Jaques. Él está preso. Todo esto que me está pasando, todas las persecuciones... Incluso a la hija mía, que la tengo en otro lugar, le hacen persecuciones, le están atrás... Entonces, eso es a raíz de esta situación. ¿Qué partido político pertenece a él? Del PRM. Esto es un acto criminal. A veces, no solo uno puede estar confiando en la justicia ordinaria. Hay que apegarnos a la justicia divina. Y es de ahí, cuando uno no ve respuesta, ni por la justicia divina, ni la justicia ordinaria. Entonces, muchos, muchos toman la justicia en sus manos. El PRM. El PRM. El PRM.